Para empezar este programa tenemos un trío, un trío que está arrasando en toda Europa, en todas las discotecas. Tenemos la suerte de que en este trío hay dos españoles de Valladolid, hace años que se fueron a Francia. Desde allí nos han invadido con su sonido, con su sonido de bandolero, con ese sabor, con ese sabor de París Latino. ¡Bandolero es! ¡Bandolero es! ¡Bandolero es! ¡Bandolero es! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo, París Latino! ¡Bandolero es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!